¡Ey buenas! ¡Soy Tessela! Y hoy va, somos un gusano. Un gusano que quiere dominar el mundo. Nos hemos metido dentro del hoyo de este perro. Bueno, ¿esto es un perro o una tortuga? ¡El caso! Tenemos que escapar de aquí. Pero hay un abuelo chaparrastoso que no nos deja. Como somos un gusano alienígena, tenemos el poder de levantar cosas con la mente. Por ejemplo, mover esto. Parece ser que no hace nada. El agua. ¡Y ahora nos escapamos! ¡Me escapo! ¡Me escapo! No puedo. ¿Y si ladro? Vamos a ladrar hasta que el abuelo no nos aguante más y nos tire a la basura. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Por nada! ¡Siguiente plan! Vamos a distraerlo con esto. Y luego el agua. Esto y el agua. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora se robó la... ¡Se le moría! ¡Y ahora te muerdo! ¡Te muero tu mardo! ¡Te muero tu mardo! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó chupado! Ahora... ¡Ah! ¡Tiramos esto! ¡Guau, guau, guau! ¡No, te loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Por nada! ¡Ahora sí me escapo, eh! ¡Ahora sí aprovechamos! ¡Vámonos! 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 ¡Un policía! ¡Me meto dentro de tu hoyo! ¡Ya es policía! ¡Me meto! Podemos salir del perro y quizás meternos dentro del policía Porque el policía es más fuerte, por así serlo Hay un potasio aquí Se lo tiramos Antes de que venga Y apagamos la luz Para que no vea ¡Ja, ja! ¡Potasio! Y ahora pues te chupo Te chupo ¿Cómo lo chupo, muera? Le tiramos Con el poder de la mente Este coso en la cabeza ¡Headshot! Agarramos el arma Con el poder de la mente Y lo tiroteamos Lo ratatateamos ¡Ratatatata! No, está loco ¡Ja, ja, ja! ¡Boh! Por nada Y ahora yo me voy ¡Uy, el perro! ¡El perro! ¿Qué tal es el vivo, perro? ¡Que me meto dentro tuyo, eh! ¡Yo me meto dentro! Aquí estamos Hay un gato ahí Vamos a llamar al gato Gato ¡Meow! ¡Meow! ¡Soy un gatito! ¡Me metí dentro el gato! ¡Me metí dentro el gato! Y ahora somos un gato demonio Agarramos la plata Con el poder de la mente Este palo Y se lo tiramos en la cabeza ¡Headshot! ¡Ay, que me ataca! ¡Tú estás el vivo, eh! ¡Perro pulgoso! ¡Ahora te corto! ¡Jajajajajaja! ¡A ver! ¡Poh! ¡Hay un pájaro ahí! ¡Te come un pájaro! ¡Pero acá! ¡Poh nada! ¡Ahora somos un pájaro! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Jajajaja! ¡Yo las guachumpa! ¡Mmm! ¡Le apagamos las luces! ¡Poh! ¡No hace nada! Agarramos esta tijera Con el poder de la mente Y se la cagó... ¡Ah, no! ¡Para apagar la luz! ¡Ahora ya no la puedo encender! ¡Jajajaja! ¡Hí apagó, señora! La señora Estará arreglando La electricidad Y si le tiramos agua ¿Qué es lo que sucede? ¡Se le entró toca! ¡Jajajaja! ¡Va! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Hace pronto, señor! El señor dice... ¡No te loco! ¡No te loco! ¡Señor! ¡Usted no vio nada! ¡Usted no está viendo nada, señor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Va! ¡Esto está increíble! Y ahora... Agarramos esta escopeta ¿Es una escopeta o un cuchillo? ¡No te loco! ¡Pero la señora! ¡Ya está electrocutada! ¿Para qué más? ¡Ya me te conocé! No pensé que esto fuese tan... Pero que tan malvado ¡Agarramos! El saquito Y yo me voy A gobernar el mundo ¡Vamón a va! ¡Vamón a va! ¿Acaso tenemos un objetivo? ¿O sea, hay que ir a algún lugar? ¿O simplemente ir chupando gente por todos lados? Aquí estamos En este auto Utilizaremos El poder de la mente Para chupar A estas tres personas de aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Simplemente! ¡Porque soy malvado! Este cuchillo Pues no funciona Esta piedra En la cabeza de este Ah, no, este aquí Ah, y ahora este Piensa que fue este Que le tiró por la piedra En la cabeza ¿Qué te pasa, mo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo haría tirar piedra? ¿Qué te pasa? Que yo estoy aquí como chica ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que yo no fui a que traer la piedra, mo Yo no fui a que traer la piedra, mo ¿Qué te pasa? Cabeza Poder chupar a este He de suponer Con el poder de la mente Pero la pregunta sería ¿Cómo? ¡Ja! ¿Ya está eso? Y ahora Lo rociamos a él Como si fuese un mosquito ¡Fuera, mojito! ¡Fuera, mojito! ¡Ja, ja, ja! Y cerramos la ventana Señor ¿Usted ha visto su cabecita? ¿Dónde está su cabecita, mo? ¿Dónde está su cabecita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no la veo! ¡Fuera, me siento muy psicópata! ¡Ja, ja, ja! Yo no la veo Yo no la veo Vámonos, vámonos, vámonos ¡Claro! Venimos a buscar Los datos De donde habíamos caído No, está loco Viene, viene, viene Guardias, viene Guardias ¡El gusano está rodeado! ¡El te rodea el gusano! ¡No importa! ¡No importa! ¿Qué es esta copeta? ¿Qué es esta copeta? ¿Qué es esta arma? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora ¡Super poder! Bueno, espérate Hemos encendido el libro Eso era lo que queríamos ¡Olé! ¡Váyanse! ¡No van a quedar chicharrao! ¡Van a quedar chicharrao! Vamos a levantar Este cuchillo Y el teclado Para tirarse la cabeza ¡Ja, ja, ja! Uno menos Quedan tres ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que están tiroteando! ¡Oh, gusano! ¡Ataja, ataca! ¡Morde, morde! ¡Gusano! Ahí está Le dio GESHOTALTE ¡Gusano, gusano! ¡Ataca! ¡No! ¡Gusano! ¿Gusano? ¡Hijo de peluda, vos! ¡Hijo de peluda! Ratatearon al gusano Quizás Podemos salir del cuerpo Y meternos Dentro de esta señora Me meto, me meto, me meto Me meto, me meto Tomamos esto Para tener Energía ¿Por qué mi mano sea, eh? ¿Por qué mi mano sea? ¡Hijo! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Acaso nunca has visto A un gusano Transformado en un humano? No, Tessela Yo nunca vi esa cosa En mi vida, Tessela Yo te voy a morder Y esta señora también dice No, está loco ¡No, está loco! Parece un sapo Que está agarrando una mosca Tessela Que yo no soy un moquito, vos ¡Yo no soy un moquito! Yo te voy a comer, we Yo te voy a comer Pues nada ¿Y a ustedes qué? ¿Y a ustedes qué? No, no A esta chica la voy a dejar Porque yo soy Una muy buena persona ¡Uh! Como el Peter Parker ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! Ah, lo están tiroteando de nuevo Pobre gusano, vos El gusano pelea por su vida ¡Pobrecito! Esta herida No, está loco El gusano, vos Solo quiere ir A su Solo quiere ver a su familia ¡Estoy herido, vos! ¡Me balasearon! ¡Estoy herido, vos! Yo solo quiero Ver a mi familia Ah, más policía Y un perrito Porque siempre hay un perrito Es que Cuando veo un perrito Me quiero meter Por el hoyo Como el gusano del video anterior ¡Ay! Una Dos Tres Cuatro policía Y un perro También Está el Ratatouille Estoy buscando queso, Tessela Yo quiero queso Queso, queso Queso, queso Pues nada A ver, levantamos esto Y se lo tiramos A la cabeza esto ¡Headshot! Y ahora ¡Ah! ¡Ah! Y ahora ¡Eh! ¡Saltamos! ¡Saltamos! No, perro, no ladre, vos Perro No ladre, vos Yo no te quiero chupar, perro ¡Perro, yo no te quiero chupar, perro! ¡Ah! 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 ¡Ya metes! ¡Que yo no soy comida! ¡Que yo no soy comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y por si me disparo! ¡Gusano! ¡Gusano! Perrito Perrito Yo pensé que tú eras buena gente, eh Por ende No te quería atacar Ahora Me voy a meter En tu hoyo Abre, 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 abre No, ¿por qué no? ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin Hemos visto al gusano Y está bailando ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! De acuerdo Ahora Nos metemos al perro Vos tampoco Yo me quería meter al perro ¡Ah, ya sé! Nos metemos En el ratatouille ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pa' adentro! Tenemos que meternos Dentro de una de estas personas ¿De este chico? ¿O de esta chica? ¡Permiso, permiso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me meto, me meto! ¡Me meto! ¡Ah, ratatouille! ¡El ratatouille! Venimos con la chica A ver una cantante Y aquí hay uno bailando Dice ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! ¡Vámonos, vá! Pues nada Se hizo de noche Y pues ahora Creo que nos vamos, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Vamos a seguir a la chica! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues nada Este es un poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gusano! Yo no sabía que tú tenías Po gusto raro, ¿eh? ¿Qué estás haciendo ahí, gusano? El gusano está espiando, vos ¡Gusano! Yo no te quería así ¡Yo pensé que tú eras buena gente! ¿Ya me te cuidas a? No, está loco ¡Ahora somos la chica! ¡Olé! Pues mejor Somos una cantante famosa Tiramos a este señor A la basura Y pues vamos a la casita nueva ¡Olé! Permiso ¡Ah, no! ¡Pero se pechan! ¡No, no! ¡Que soy yo, perrita! ¡Soy yo! ¡Esa no es mi ama! ¡Yo sé cómo es mi ama! ¡Esa no es mi ama, vos! ¡Esa no es mi ama, vos! ¡¿Qué haces así con un perro pidoza? ¡Perro metiche! ¡¿Qué, qué, qué?! ¡¿Qué pasa, qué pasa?! ¡Así es, eh! ¡Así es! ¡Respetenme! ¡Ja, ja! Pues nada, me voy a sentar ¡Uf! ¡Otra vez! ¡Pero Tazela, yo estoy desconfiando! ¡Yo estoy desconfiando! ¡El único que sospecha es este aquí! ¡Me lo voy a chupar! ¡Ah, no, no! Lo callamos, ¿de acuerdo? ¡Yo me lo quería chupar! Televisión En el tiempo de hoy ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Porque yo vi que se está mojando la cosa! ¡Ja, ja! ¡Como nueva! Vimos el cuadro Para transformarnos perfectamente En la chica Nadie va a sospechar Ni siquiera los perritos Y ahora, a comer ¡Mea, mea, mea, mea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡Yo he visto chicas boconas en mi vida! ¡Pero como esta! ¡Nunca! ¡Wa, wa, wa! ¡Nos hemos duplicado, va! ¿Se metieron en toda la gente o cómo? Es decir, hemos gobernado el mundo ¡Hasta se metió en el presidente! ¡El gusano ha dominado el mundo! ¡Mua, ja, 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 ja! ¡Por nada! Terminó Tenemos a toda la gente dominada Y aquí están los perritos Aquí hay más gusano Aquí hay más gusano Aquí hay más gusano Y el gusano jefe está ahí ¡Por nada! ¡Hasta aquí el video! Si haces clic en esta carita Te puedes suscribir En caso de que no lo hayas hecho Y aquí te dejo el último video que he subido Yo me pira Me pira Vampira Soy ¡Tesela! La parte donde salieran Todos los gusanos escuincles ¡No está loco!